Otro tip es que cuando huele tu fregadero, súper fácil para quitar los olores es poner media taza de bicarbonato y lo que necesitas es bajarla, lo bajas, lo bajas, lo bajas, lo bajas. Listo, después de poner el bicarbonato ponemos una taza de vinagre blanco. Y solo esperamos 10 minutos. Después de 10 minutos lo único que tienes que hacer es abrir la llave y listo, los olores habrán desaparecido. Gracias.